Con su venia señora presidenta, señoras senadoras, señores senadores, el proyecto de ley de ejecución penal que hoy ponemos a su consideración constituye el fruto del trabajo colectivo de más de tres años en que las comisiones unidas de justicia, de derechos humanos, de gobernación y de estudios legislativos, nos dimos a la tarea de diseñar uno de los proyectos legislativos más trascendentes después de las reformas constitucionales en materia penal y de derechos humanos del 2008 y del 2011 respectivamente. Con esta ley buscamos transformar radical y estructuralmente las bases sobre las que se sustenta el sistema penitenciario de nuestro país y establecemos las directrices mínimas que habrán de seguirse a partir de su entrada en vigor para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional que nos obliga a transitar del viejo enfoque de la readaptación social hacia el nuevo paradigma garantista de la reinserción social. En este contexto, la promulgación de una ley única en materia de ejecución penal representa una oportunidad invaluable para transformar los parámetros de gobernabilidad de los centros de privación de libertad en un estado de derecho, garantizando que el régimen de internamiento sea llevado a cabo en condiciones de vida digna y segura para todas las personas, lo cual no sólo abona al respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad, sino también genera valiosos incentivos para que estas personas se reintegren en la sociedad en base a la reinserción social. Actualmente, el internamiento deja en una situación de extrema vulnerabilidad a las personas privadas de la libertad frente a la discrecionalidad, la corrupción, la indiferencia, los abusos de poder y la falta de capacidad gubernamental para remontar el control, para retomar el control de Estado y hacer frente a los autogobiernos y co-gobiernos que prevalece en prácticamente la inmensa mayoría de los centros de privación de libertad del país. De acuerdo con lo documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, el sistema penitenciario nacional enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional que atienda los grandes rubros que constitucionalmente se deben observar y cumplir. Todas y todos estamos más que conscientes de esta situación y debemos asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde. Por lo tanto, el presente proyecto tiene como base fundamental establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, así como regular los medios para lograr la reinserción social, siempre teniendo como base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Pretendemos dotar de herramientas a las autoridades competentes para generar condiciones de gobernabilidad, redefinir las facultades y asignar nuevas atribuciones para que los distintos órganos implementadores, así como mejorar y agilizar los procedimientos y contenidos normativos que permitan a las distintas instituciones del Estado cumplir con sus respectivas responsabilidades constitucionales. Entre los desafíos y para el respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad, se establece como primer lugar la necesidad de reestructurar y replantear la forma en que el Estado se constituye en garante directo de sus derechos. La tutela de estos derechos humanos requieren de una sola ley que integre un verdadero parámetro de protección para las personas que se encuentran en estos centros de privación de libertad. De igual forma, es responsabilidad de cada sociedad garantizar que la privación o restricción de libertad no cause más limitaciones a los derechos o a las condiciones de las personas que la viven que aquellas que la propia ley establece o que sean consecuencia de la resolución judicial. Es deber del Estado tratar justamente y respetar la dignidad humana, garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en virtud de una sentencia colabora con su reinserción a la sociedad y una vez que haya cumplido con esta. Estamos convencidas y convencidos de la necesidad de articular una concepción holística del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que parte de la siguiente premisa. Las personas privadas de la libertad también tienen derechos y el Estado es su garante directo. Comprender esta premisa no es fácil precisamente por el fracaso del Estado que no ha sabido otorgar las directrices para la reinserción de quienes cometen algún delito y lastiman a sus víctimas y también lastiman a la sociedad. De ahí que nuestra principal preocupación haya sido desde el principio la creación de un diseño de un diseño legal cimentado en un sólido régimen de derechos y obligaciones y en una adecuada interpretación del mandato constitucional relativo a la reinserción social como un fin y no como un medio. Lo anterior significa, señoras y señores, un verdadero cambio de paradigma a partir del cual el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción a la sociedad de las personas privadas de su libertad como requisito indispensable para la restitución plena de derechos y libertades de las personas que hayan sido objeto de limitaciones precisamente a esos derechos y a esas libertades como consecuencia de una sanción penal. Con esta ley damos paso a un marco regulatorio equilibrado y apropiado para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas. Fortalecemos los mecanismos de control por parte de los jueces de ejecución y garantizamos la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos puedan ingresar y llevar a cabo visitas a los centros de privación de libertad a fin de poder constatar las condiciones de internamiento y coadyuvar en la vigencia y el respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad. En este sentido conviene tener presente la gran cantidad de personas, casi el 40% total de la población penitenciaria que se encuentran privadas de su libertad en calidad de procesadas, sujetas y víctimas del abuso de la prisión preventiva en nuestro país y sin que hasta el momento se les haya dictado una sentencia. Eso es realmente un problema. Muchas de estas personas, si el nuevo sistema penal tuviera los niveles de vigencia que todas y todos deseamos, podríamos y deberíamos estar enfrentando su proceso en libertad. Particular mención merece lo reglativo al régimen de derechos de mujeres privadas de su libertad y especialmente el régimen de mujeres privadas de su libertad que viven con niñas y niños al interior de los centros penitenciarios. En esta ley visibilizamos a las niñas y los niños invisibles e incorporamos derechos y procedimientos que deben ajustarse a su principio rector de sus derechos, que es el interés superior de la niñez. Generamos un sistema de corresponsabilidad institucional que obliga a diversas autoridades a coordinarse para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley y definimos obligaciones precisas para que las autoridades penitenciarias en el ámbito local y federal estén sujetas al control judicial y vean disminuidos los enormes márgenes de discrecionalidad e impunidad con los que están acostumbrados a operar. Al respecto, es oportuno destacar que la autoridad penitenciaria estará obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con la información de cada persona que ingrese al sistema penitenciario, lo anterior de conformidad con lo que establece el Sistema Único de Información Criminal definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La autoridad penitenciaria deberá mantener también un expediente médico y un expediente único de ejecución penal de cada persona que ingrese al sistema penitenciario. De la misma manera, la autoridad penitenciaria estará obligada a establecer los registros fidedignos necesarios con información precisa respecto al centro penitenciario. En cuanto a la intervención del Ministerio Público, en el procedimiento de ejecución penal se le asigna la obligación de garantizar el resguardo del respeto a los derechos humanos de las personas que tengan interés en la ejecución de las sentencias y de las disposiciones legales relativas al cumplimiento de las mismas. Cabe subrayar que el juez de ejecución, que es uno de los cambios más importantes en esta ley, dará trámite a los procedimientos que correspondan a la ejecución de sentencia para dar cumplimiento al fallo emitido por el juez de control o tribunal de enjuiciamiento en los términos establecidos por esta ley, por el Código y demás leyes penales aplicables. Se establece el acceso a la formulación de peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria por las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas por la misma. Es necesario señalar que dichas peticiones podrán impugnar hechos, actos u omisiones de las condiciones de internamiento. De acuerdo con el principio del debido proceso, las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta ley, a fin de que la autoridad penitenciaria declare la existencia de una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, si fuera el caso, la subsanación de dicha afectación. En el capítulo del procedimiento jurisdiccional, se establecen las reglas del procedimiento, cómo participarán las partes y la regulación de cada etapa procesal, los criterios básicos durante las audiencias, así como los plazos para la resolución y ejecución de la misma. Destacamos que el sistema por el cual se sustanciarán las acciones y recursos judiciales será el sistema acusatorio y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. Finalmente, y no por ello menos importante, es pertinente mencionar que se regula lo relativo al acceso a la salud y a la educación dentro de los centros penitenciarios, así como todo lo correspondiente a la promoción de actividades físicas, deportivas, culturales y laborales. En suma, las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, de Gobernación y de Estudios Legislativos ponemos a su consideración un dictamen que cumple a cabalidad con los altos estándares internacionales y refrenda la vigencia de una máxima garantista expresada de manera de más correcta y oportuna por Luigi Ferragioli. Dice, el derecho penal define lo que no está permitido lesionar ni con el delito, ni con la pena. Antes de solicitar de manera atenta su voto a favor del presente dictamen, no quiero dejar pasar la oportunidad, en primerísimo lugar, para mencionar el reconocimiento a nuestros secretarios técnicos, los cuatro de las cuatro comisiones. Me parece que hicieron un trabajo realmente pertinaz, docto, serio, que es necesario distinguir y es necesario aplaudir. No seríamos, en la conclusión de este dictamen, de manera efectiva, tan eficientes en la presentación y finalmente la consideración a partir de que pedimos su voto, sin el trabajo de nuestros cuatro secretarios. También quiero agradecer la participación de distintas organizaciones no gubernamentales, de distintos expertos. Particularmente le quiero dar las gracias al maestro Miguel Sarre, con mucho cariño. A las Madres de la Plaza Luis Pasteur, a México Evalúa, a Reinserta Asociación Civil, a Documenta Asociación Civil, Alto al Secuestro y a México SOS. Muchas gracias a ustedes por su atención.